o sea con shift corro con la barra de asalto, ok te muestra una barrita que se cansa con la G tiro granadas? no, el counter deja el 1 al 5 del 1 al 5 tenes configurada tu arma por defecto no tengo ningún arma por defecto así que no se de que me habla con la E agarra y ahí enfrenta el 1, el 2, y ahí te apunta con el click derecho y me lo estoy disparando que es esta fumanchada? Marcio le hiciste vos a este juego no? vamos al fondo, vamos al fondo mira, hay marco no, vos estas jugando ahí, yo juego acá acá? no, acá vamos ahí hay ese mapa ah bueno porque ahí hay menos gente ¿qué es lo que toco? ¿espacio para saltar? aprieta el espacio y ahí tenelo marcado en el mapa donde vamos acá allá va Marcio Verdeber ya salte? ah bueno y siento con el espacio, uy no, abrí el paracaídas aprieta de vuelta en el barra espacio ¿para qué? ¿para caerme? ah listo y ahí tira aprieta la W para que caiga en pica ah con la W para que caiga en pica para que caiga en pica para que caiga en pica exacto y ahí bueno hasta un cierto punto te abre solo el paracaídas y ahí tenes que ir flotando como un campeón tiene gente ahora me vienen ahí ¿me pueden disparar en el aire? si ¿mientras estoy cayendo como un hill? si si, pero todavía no cayó gente así que todavía está aquel lado ahí, seguramente la hinchada ¿cómo va para baja más rápido? espera que caiga no me pierdo ah, soy muy ansioso si tu lo has dicho con la E agarro las armas y las cosas que te enteré en pica con el pico puedo ir rompiendo todas las cuevas, pared y todo eso o sea decime que este no es el modo minecraft en el que construyen pared y esas cosas no, 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 no venís para acá ahí no hay nada venís para acá y no, no me dijiste que hay que romper cosas si, pero si, porque es para cruzar pero ya acá no hay nada tampoco bueno, no se me gusta allá ¿tienes armas, Chris? es una ametralladora acá tenemos una copeta vamos a encarar acá que están los tiros ¿dónde? ¿dónde? oh, acá viene el kill ¿dónde? ah, puta madre ¿con qué me pongo a cubierta? por nada por recomendación por recomendación bueno, mi primer kill ¿y acá? ¿se recarga acá? si, con la guerra ¿para qué tengo que agarrar la...? eso para que te deshubo mientras esperamos a ver si vienen a buscar el cadáver del amigo ¿lo tienen que buscar el cadáver? lo cagué matando el cadáver si, pero... queda la tarjeta ahí viene acá hay uno por acá anda el compi sale el compi ahí viene el otro compi se murió eso esta es una... una buena arma, bravo una SCAR si, tenés baldita agarra ¿cómo me... ¿cómo me doy cuenta que me... me pegan? guack vas, vas a ver, vos tomá agarra ese y tirate el escudo ese ¿cómo tiro el escudo? primero agarra con la... el viejo... no, 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 ya sé ahora apretá como para disparar tenés apretado y ahí... ahí te tira el escudo ¿me lo tenías que tomar el escudo? si, ese es el chiste y esto que tengo en la mano ahora es una granada, no? si, ese es el... tira el piso, tírame tírame, tírame a mí apunta apunta y eso lo que hace... es reventar y te hace bola apunta con el click derecho y ahí me tiran al lado del pie eso hace y pero no se daño entonces, es una porquería esa bomba es... es para... es para... es para el escape pero huy... es para... es para separarte o para... no, no, no va a golpear eso y usted aburrí, caga se te vale aburrí, caga luego se borrió con su compi dejó... dejó tirado su compi si, me dejaron tirada gression cajero Si, volvemos, volvemos Un pedo, ahora vas a probar Si, yo no, yo lo bajo, pero... No, pero si nada le haces ¿Puedes jugar en el War? ¿Puedes jugar en el computador? ¿Tú no utilizabas? Hijo de puta, prenda esta consola Y la compu, un rato, eso Vamos Entra a verlos Entra a verlos, tío ¿Quién es él? Se acercó ahí No, soy yo, pero ¿Cómo anda viejo? No sé que... Soy alguien... ¡Hijo de diablo! Hijo de diablo Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ahí te ayudas Voy a ver ¿Qué pasa, Mateo? Corre, corre, corre Tenemos que ir hasta el punto de la zona Claro que se me pierden, bueno Dale, le voy a agarrar la mano Che, Mateo juega al... A la... La maquinita ¿A la fichile? Si, bueno A mí me está rompiendo las pelotas Porque se le trabó el Mario Bros No hay Jajaja ¿Qué se puede agarrar para correr más rápido? Te da... Te da tipo la velocidad de corrido No se te cansa Agustí Kamm, mira Un alguito con el Mario Bros ¿Qué onda? Ay, en ¿Qué querés, Mateo? No jodas, boludo No sé yo Es que aca me visitas Acá hay plomo Uhhh, acá están Están todos los vendias ahí muero Voy, voy, voy Estoy con los tres acá Como cae en el medio de la guerra miñe Como te viste solo, ¿no? Y esta corriente se ve tarbenta, jolo Tenés que ir con la gente, el otro Tenés que ir con la gente Perdimos dos partidas porque hace ese boludo Si, si, si ¿De dónde te dispararon? ¿De dónde te dispararon? ¿De arriba? De la izquierda, de la izquierda Arriba, arriba, de la izquierda Ahí, ahí Y ahora coye Tira tu escudo Tópico No tengo Uhhh Un poco de otro Un poco de otro lleno Un poco de otro Un poco de otro ¿Dónde andan? Acá, en la camineta Ah Un poco de otro 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 ¿Los bajamos? Si Para la E, Maygo Para la E 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 Oh, quedaron en giro, Marcio Qué No, 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 no No Chases Chases Lace muss Puse Tranquilo Quero para que me mude Quero Quero Pulejo Quero ¡Buen chavos! Si le da un B, no sale una experiencia a esa noche Es juego de balas Va a sentir la que le hace coronar y culo Hay que ir a ver el molde, estuvo en marción Todo el que eres y los chavos ¡Ay! 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 ¿La chica Spiderman? ¿Lo viste? Además, esa pistolita pega lindo B, si te gusta Ya la dejé atrás, yo seguí corriendo Estamos lejos de la zona, así que sigan pateando nomás muchachos Acá... allá hay un auto, vamos Ahí en el punto rojo Vamos a ir 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 a la estacion en la estacion ¡SVERDITITO! EN HACER świ ¿cambié la arma así? la de... la de LOтеam esa tiene mira menada Vamos atrás para agarrar. Ahí está. Para apuntar. Este es para darle a lejos. Vamos a ganar. Hay tinta. Ah, yo quería ver qué hay para comprar acá. Hay una yo. Hay gente. Hay tinta ahí. Hay uno lejos y uno cerca. Acá. No está más abajo ahí. Hay uno. Allá acá. ¿Muerto? Estamos acá nomás. Estamos en el borde. ¿Tiene bala de todo? Yo tengo todo lo que quiere. El agua. Arrebatame. No. 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 Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja ¿Puedo tener? Ahí está, ahí está Ahí está el P. Se me viste ahí No puedo... No puedo darme, no puedo darme No puedo darme Ahí está, pico subir Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué? ¿Cómo va la bolsa? ¿Siente? Hay que donde se juega así, bolas? Joder, no quito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cubrate con la manzana de la mosca comete la manzana Comete la manzana Diga, diga, diga Y agarra el escudito No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agarra Y comete la Comete la Ah Ah Ahí está, lo viste, Marcio Marcio, si no un giro dentro del árbol se fue ¿Dónde? Al cruzado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Nooo Con el bote, con el bote ¿Atrá? ¿Atrá? Hay que ser Martín Voy Hay un bote Pero ¿Tiene que haber el dueño por acá? No, no, no No sé, mi cara Ah Vení Ibai con Tomate el bidonazo este El escudito No, no No, no Ahí viene uno Un team Viene un team Son dos Viene uno por el río que estoy usando Puso que voy a dirección Luego hay cuatro de frente Ahí Agap, agap, agap Agap, agap, agap Agap, agap, agap Agap, 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 agap Agap, 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 agap Agap, 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 agap Trueno Qué buena Ay, qué buena Ay, qué buena Para con Mispapacidad, eh No, no Вuelve Cómo 後 ¿El mentor? El caucha Es el caucha Él es la de Vamos a bajar Ahí Para la zona Ganar filtro Tendré Montañas Albas A la izquierda No Ahí Se queda afuera Quedamos afuera Ahí cruzo uno, lo ve, mira, un guacú en el puente, un guacú en el puente. Es malísimo, es malísimo. Este bote con un tiro le da ganas, ya te di cuenta que es malísimo. Sí, sí, sí. ¡Uh! Ese no, eh. Hay otro, ese guacú, lo tenés guacú ahí. El compañero, el compañero viene por abajo, Marge. Abajo, de izquierda. Ahí está. Está por ahí. ¿Qué le ganamos? ¿Qué le ganamos? Está por ahí, está por ahí, dale, dale, dale. Ahí está por ahí, chupepige ese. No bajes, Marge, no bajes, no bajes. Dale, Marge, dale, Marge, porque ganamos. Queda uno, queda uno. ¡Nomadigo! 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 Hacemos volar, Marge. ¿Qué vamos a hablar para allá? ¿Cómo van a comer esta? Ahí está, ahí está. ¿Vante, dónde? Un Marce, un Marce. Un Marce, un Marce, tuyo, el tuyo. Con palita, con palita, con palita. Vamos, con palita, con palita. ¡Gárale, cárale, cárale! ¡Apico, apico! ¡Un Muerto, un Muerto, cárale! ¡Apico, apico, apico, apico! ¡Apico, apico, apico! ¡Vamos, Baygo! ¡Campeón! ¡Dígana, diganá. ¡Díganá! ¡Dígana! Quiere que siga viendo ya a la mamá y la voy viendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaygo! Tu primer partido, tu primera victoria, viejo. ¡Ah, no me lo tomaste, ¿en serio? ¡Gracias!